Estamos en la calle Bolivia número 1, local. Estamos en Artropos. Artropos es un centro para el tratamiento del dolor osteomuscular. ¿Usted tiene dolores? Pues siga nuestros consejos porque gracias a este espacio de televisión su consulta, la valoración de su caso es completamente gratuita. Si tiene dolores... La termopercusión es un sistema terapéutico que combina dos terapias al mismo tiempo, la termoterapia y la percusión. La percusión es una mecanoterapia. ¿Qué significa cada una de estas terapias? Por una parte, termoterapia lo que hace el sistema es crear un calor interno basado en la aplicación de ciertas frecuencias. Frecuencias que están en el rango de la baja frecuencia de lo que se llama frecuencia del microondas. Este tipo de frecuencias genera un calor interno por debajo de la piel que va a facilitar que los procesos naturales del cuerpo de recuperación de la inflamación y de reparación de los tejidos se estimulen y se movilicen sustancias y se movilicen células que son necesarias. Combinada con la percusión, es una percusión mecánica. La percusión es un golpeteo suave, rítmico, con una cierta intensidad que obviamente se adapta a cada persona. Estos dos sistemas terapéuticos combinados ofrecen una sinergia maravillosa. ¿Por qué? Porque va a ayudar, como digo, a que el organismo pueda reparar esos tejidos dañados, esas lesiones, esa inflamación local, disminuir ese dolor que impide que tengamos una vida diaria normal o que podamos realizar nuestras actividades laborales también de modo normal. Hoy en día no solamente estamos hablando de personas que necesiten una terapia porque tengan una molestia, estamos hablando también de personas que pueden tratar, tratarse para seguir estando bien. Esta combinación, repito, de la percusión y de la termoterapia es tan sencillo, por una parte, como que de manera natural nosotros nos masajeamos en una zona cuando nos duele y apretamos. Esa es la percusión. Va a ser un golpeteo natural que el cerebro percibe como algo que le da un mensaje de relajación. Y por otra parte, el calor interno que se produce no es un calor molesto, sino que es un calor de alivio. Sentimos que bien que esa zona está siendo reparada y de alguna manera pues sentimos que nos consuela. Tenemos que estar perfectamente tranquilos de que la combinación de estas dos terapias es perfectamente factible y va a ayudarnos a recuperar la salud y el bienestar en el sistema locomotor. El sistema de termopercusión está destinado realmente a cualquier tipo de personas. Se puede aplicar tanto en niños de corta edad como en personas de edad avanzada. La clave es que siempre un profesional de la salud va a decidir qué tipo de tratamiento, porque se puede personalizar qué tipo de tratamiento se va a realizar. Obviamente, hablando de lesiones del sistema locomotor, pensamos más en deportistas, pero no sólo los deportistas de élite. Hay, como digo yo, muchos atletas cotidianos, personas en las que realizan una actividad física intensa porque les gusta, entrenan, por ejemplo, ahora en su casa o en el gimnasio, y también personas que por su actividad profesional tienen una sobrecarga importante del sistema locomotor. Les voy a poner unos ejemplos. Alguien que trabaja en la construcción, por ejemplo, un comercial que está caminando todo el día, un músico que está tocando horas y horas en una misma posición, incluso un maestro que está subiendo los brazos, bajando los brazos, y qué podemos decir de las personas que trabajan en las cadenas de montaje, en las cadenas de distribución, los reponedores en los supermercados, y el personal de limpieza. Son actividades que requieren un alto esfuerzo físico. Incluso nosotros, nosotras, cuando limpiamos en nuestra casa, muchas veces, sin darnos cuenta, estamos tomando posturas que no son muy higiénicas, posturalmente hablando, y podemos terminar lesionándonos. Y no me quiero olvidar desde aquí, con mucho cariño, a todos los conductores, camioneros, taxistas, todas las personas que pasan horas y horas al volante, posiblemente no en una muy buena postura. Todas esas personas puede que estén contracturadas, sientan dolor, impedimento en el movimiento, o que generen alguna lesión. Las artrosis, las artritis, los problemas tendinosos, todas estas afecciones que estoy comentando son susceptibles de ser tratadas con la termopercusión, y como los resultados científicos los indican, con muy buenos resultados. El testimonio de un gran deportista español, al que le fue muy bien para su lesión, el tratamiento por termopercusión. Vamos a escucharle. Tengo que señalar que todas las dolencias musculares han evolucionado favorablemente. Ahora mismo las tengo todas a un nivel 1, con lo cual estoy muy contento. Las que se refieren a las óseas, pues hombre, esto está costando un poco más, pero duermo mucho mejor. Ya no cogeo tanto como lo hacía antes, y los movimientos de esgrima cada vez son mejores. No puedo decir que estoy a un 100%, pero va por buen camino. Muchas personas tienen dudas a la hora de decidir acudir a una sesión de termoterapia. Y es normal, porque ya duele aquí, duele allá, no me puedo mover mucho, me va a doler más. Siempre que iniciamos algo nuevo, nos hacemos estas preguntas. Es muy importante que tengamos claro lo siguiente. En primer lugar, vamos a ser examinados o examinadas por un profesional de la salud de manera objetiva. ¿Qué significa esto? Va a utilizar nuestra historia clínica, las pruebas que aportemos para valorar nuestro caso. Y en segundo lugar, va a evaluarnos de manera subjetiva. Cada uno tenemos una sensibilidad más o menos al dolor, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. De tal manera que la termopercusión se adapta a cada persona. No va a haber ninguna sensación de dolor. Es tanto como si nosotros nos tocamos en una parte que nos duele y nosotros mismos nos masajeamos. Podemos percibir una leve sensación de calor interno, pero para nada molesto. Pero repito, el profesional de la salud que nos atiende, que va a preparar la termopercusión para nosotros de modo individualizado, va a decirnos las recomendaciones adecuadas y nos va a hacer probar. Es decir, antes de poner la zona afectada, que quizás nos pueda dar un poco de temor, pondremos la mano para darnos cuenta de que no tenemos nada de qué preocuparnos. Desde luego, es lógico que tengamos estas dudas, pero les aseguro que controlado por un profesional de la salud e individualizado, solo habrá beneficios con la termopercusión. Bueno, la verdad es que ahora sonrío, me lo paso bien, pero ha sido espectacular. Lo he pasado muy mal, porque de conducir, he estado mucho tiempo conduciendo, muchos años conduciendo, y la verdad es que del hombro, las manos, los brazos, ni poderlos levantar. Estaba hecho una castaña, vamos a pagar, pero verdaderamente estoy ahora muy contento, muy contento porque para mí me ha valido mucho el esto de la percusión que me habían hablado de ellos, no tenía ni idea, pero es una verdadera maravilla de las ventajas que esto tiene, ¿no? Yo digo, no me lo puedo creer, la verdad es esa, que no me lo puedo creer, es increíble. Juan, 56 años, con prótesis de cadera, tenía dolores a diario. Le están realizando un tratamiento por termopercusión. Estamos en la calle Bolivia número 1, haciendo este espacio de televisión, y les invito, en este rótulo sobreimpresionado en pantalla, viene nuestra dirección y también un teléfono de consulta, porque esa primera consulta es completamente gratuita para valorar qué le pasa a usted y por qué tiene usted dolores. De las patologías, de las lesiones que cursan con más dolor, algunas personas incluso reconocen que se han operado y les sigue doliendo, es el hombro. Es el caso de este señor al que le están realizando un tratamiento por termopercusión. Faustino tenía, es que hay dolores que incapacitan para llevar una vida normal a diario. ¿Quién no ha tenido un ataque de lumbago? Es el caso de Faustino, que ahora está, por cierto, hecho un chaval. El dolor, me ha quitado del dolor por lo menos un 80 o un 85%. Claro, eso ya le repercute en que tenga mucho más que la vida y todo, ¿no? Sí. Tienes un pueblo de aquí cerquita de Burgos, ¿no? Soy de Pampliega. Muy bien. A 32 kilómetros de aquí, de Burgos. Y que viene conduciendo usted y todo el coche, ¿no? Y vengo conduciendo yo el coche. Exactamente, muy bien. Tengo 89 años. Muy bien. Y estoy como uno de 20. Existe un amplio abanico de afecciones en las cuales la termopercusión nos va a ayudar. Todo lo que esté relacionado con el sistema locomotor, las articulaciones y los músculos. No olvidemos los ligamentos y los tendones. Por lo tanto, esa imposibilidad de movernos con agilidad en los hombros, los codos, las muñecas, la cadera, las rodillas, los pies, la espalda, son las zonas que principalmente sufren y en las cuales la termopercusión nos va a aportar sus beneficios. Cuando tenemos contracturas, desgarros, lesiones puntuales por a lo mejor algún traumatismo o un accidente o lesiones que son por el paso del tiempo, por el movimiento reiterativo. Las artrosis, las artritis, incluso la artritis reumatoide. Todo eso que se llama tendinitis, codo de tenista, hombro congelado, túnel carpeano. Todas estas afecciones que nos suenan a dolor, a que no nos podemos mover bien, a que incluso estamos temerosos de perder nuestro trabajo, son susceptibles de ser tratadas con la termopercusión. Una temporada muy larga. Estamos aquí en Antropos tratando una zona lumbar de un paciente que, bueno, para que veáis cómo es el tratamiento, ya mismo os vamos a entrevistar a pacientes para que nos diga cómo está. Pues que me costaba casi andar, me dolía desde la rabatilla, los muslos, las rodillas y las piernas. Al tobillo no llegaba, pero todo eso, y me costaba andar y dolor y así, bastante pocho, pocho. Me alegra mucho, Encarna, de que vaya usted mucho mejor con su hernia discal. Pues me he costado mucho respirar y me dolía mucho la espalda, arriba, abajo, bueno, toda la espalda en general. Y, bueno, me comentaron por medio de unos primos de mi marido que esto iba bien y, bueno, ya vine un poco pensando que no, porque no me iba a hacer nada, aunque ya he ido a muchos sitios. Pues la verdad es que después de las sesiones que llevo, la mejoría es bastante buena. Este señor, con un problema de artrosis, nos reconoció que al principio estaba prácticamente cojo. También se trató con termopercusión. Son temas, son dolores, son patologías que tienen que ver con el dolor de huesos y de músculos. Vamos a verlo. Bueno, bien, me ha ido bien, sí. Vine cojo y ahora estoy muy bien. He estado cojo más o menos, pues, en torno al mes y medio o así. Bien, inicié esta sesión de 15 días, 15 sesiones y la verdad me ha ido muy bien. Alguien dijo hace muchos años que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Depende de usted. Le esperamos para una consulta y valoración de su caso sin compromiso. Tratamiento por termopercusión de sus dolores. Venga a vernos. Estamos en la calle Bolivia número 1. Estamos en el centro Artropos.